Porque si no hay algo que abrir Si toca también El drone ha localizado una bomba Hay eco Esto puede ser un poco Complicoso Si Con lo que llamamos el Sedax El eco nos puede chimbiar un poquito la vida Muy bien Muy bien el compañero ahí Me ayudó un poco ¿Esto uno? Bien Está uno ampliando Lo vimos moverse por ahí Adentro No siga más Está andando Dejarme la bomba iniciado Proteja los Sedax Mi juguetito está listo No sigues Sonido Huyo el cobarde Como unos titanes Me stunio pero nada Rubimos el dron y a seguir En la misma opuesta Mi juguetito esta listo Un paso mas Un autoña mas Carga lista para demoler Cambio cargador Les diran sabes donde esta? Siento que esta entrando aqui A mi izquierda justo Bueno a la derecha Muerto Muerto Último miembro de los enemigos vivo Desplegando Selma No hablo escuchado No hablo escuchado Tengo cuidado a la espalda Que mejor oye Muy buena oye Compañeros? Todos los compañeros que necesito Mira que control Impresionante Ah que hijo de puta Dale muchacho Tengo un estilo de la espalda Dale muchacho Vamos PURSO EM Que va a ser mucho Uhhh PURSO EM LARGA ESPECIAL Vamos Eso es... Bien. Ah, hay Clash. Ya hay Clash. Bueno, 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 bueno. ¿Vamos a golpearlo? Ministers, Ministers. El Sedax ha sido recuperado. Al todo haber entrado mirando hacia ese hueco, oye. ¡Ah! ¡Ay! Señor, no me lo puedo creer. Tan bien que lo había hecho el compañero. Y tan bien que lo hicimos todos los demás. Brian, discúlpame. El Sedax está en nuestras manos. Queda uno de los enemigos. Tiene a la derecha. Sí. Quince segundos. Lo está haciendo bien. Quedan diez segundos. No lo está haciendo hoy. ¿Lo está haciendo? Magnífico, oye. Que bien estos... Estos equipos. Los que uno poco tiene que hacer, oye. Me encantan. ¿No? No. Ya, supongo esta. Pues empiece el show. Disparas yo ¿Has picado unos? Siempre caen Viene bien saber que si hay alguien aquí No se come las cegadoras ¡Estrate hijo de puta! Último agente aliado en pie ¡Hijo de perra! ¡Que susto! ¡Tan mal parido! ¡Facazada! ¡Defensores neutralizados! ¡Uff! ¿Cuántos quedaban? Ah, quedaban ni aquí dos más Una niña complicada ahí Fui caminando Justo hacia sus balas Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Blue, blue, blue! ¿Qué es lo que pasa? Bueno se nos está comunicando lo más sencillo que debería ser la defensa No puede ser, no puede ser, no puede ser Pensemos Creo que si he hecho esto ¿Lo hacemos bien? Lo debería haber hecho completamente Es uno de los compañeros que tienen que resistir ¿Qué es lo que pasa? ¿Estoy de ahí? Muerto Ay me salí, me salí del juego Upstairs, upstairs Uy buenísima Mató a Zeus, no ya está hecho Queda John Dick y Green Star Espero que esté hecho Uff Todo por Por cerrar el juego, que estúpido Solo queda un agente de los defensores Por Dios, compañeros, son los más estúpidos Ay, que balístic La mala pata Misión fracasada Aliados eliminados Ahí la cagada fue yo haber muerto así Es completamente mi fallo Un agente de un agente Que lo jode La buena pata La buena pata Laboratorio Taxi La buena pata La buena pata ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Rad Herrera la continua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me están poniendo muy nerviosos los enemigos Y los compañeros también Vamos también y... Estoy sufriendo, la estoy sufriendo Lo que no se sufre... ¡Wow! Misión fracasada, defensores neutralizados El Green Star y el otro Se volvieron Jesucristo, ¿no? Bien, ha localizado una bomba No me haré por lo uno, me haré por lo otro ¿Importante? Bien, muerto ¡Activando dron eléctrico! ¡Así que el ataque, somos dioses, oye! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Míralo, es que el ataque no tenemos, pero... ¡Calculadísimo! El problema es la defensa No pasa nada Se puede defender Se puede defender bien Voy a llevar a Caveira Que sea como el último recurso, Caveira Dirán, pero si Caveira es complicado Es cierto Pero muchas veces nos ha dado la victoria Así que confiemos en que hoy sea una de esas veces Disparitos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Seamos... ¡Oh, mira! ¡Qué bien! Spawn Kill Me gusta eso Seamos optimistas También la ventana ¿Cierto? Me dice mal Le han descubierto ¡Retírese! Ya saben que soy bravo Tengo que recargar ¡Uy, señor mío bendito! El oído El oído ¡Victoria! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oh, claro! Ya con el enemigo Piñado La teníamos topado ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Diría que ganamos la partida Gracias a mí Pero no Los compañeros Aportaron muchísimo Si no hubiera matado a ellos Al que estaba Habríamos perdido Pero sí ¡Ja, ja, ja! Yo pide que ahí te robo No quería decirlo Pero lo dije ¡Brian! Eres un crack ¿Cuál era el otro? ¿Balistic? Ah, no Davi Mark Crack también Muy bien Salimos ¡Adiós!